Después de clausurar el cobro de estacionamientos en Paseo Cancún por operar de manera ilegal y que el propio presidente municipal no procediera en contra de Eleazar Martínez, director de transporte y vialidad, quien autorizó dicha cuota, esta tarde regidores mandarán a Contraloría un documento firmado por ellos mismos donde solicitarán la destitución de Eleazar Martínez, así como sin habilitación. Esto último lo informó la Edil Benedice Polanco, quien fuera la encargada de redactar dicho escrito. Lo que estamos solicitando es que se le finquen las responsabilidades, estamos dando en el escrito los argumentos por los cuales consideramos que incumple o viola la ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado y en consecuencia estamos pidiendo las sanciones correspondientes como es la destitución y en su caso la inhabilitación. Por otra parte, la regidora Latifa Musa desconoce los que vayan a firmar el documento, pero supone que eran los mismos que empujaron el cierre de las casetas de la Cobro en la Plaza Comercial. Y agregó que de ser rechazada por Contraloría y el alcalde tal petición de destitución de la UN Directora de Transporte y Vialidad, los regidores lo proyectarán como acta en la próxima sesión de Cabildo. Pues no sé si lo vayan a firmar todos los compañeros, pero al menos quienes firmamos el documento anterior lo vamos a volver a hacer. Y si fuera necesario y el presidente no hace caso de lo que hemos dicho, le haremos la petición a través de un acuerdo de Cabildo. Con imágenes de Román Ayala Serrano informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.